Vamos a la introducción de la teología. ¿Qué dice aquí? En Jeremías 9.23 al 24. Eso sí está en la vida. Jeremías 9.23 al 24. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Y qué es la teología? Es conocer la relación de Dios con el hombre. Entonces, ¿en qué debemos de alabarnos? En entender a Dios y en conocer a Dios. Y estamos estudiando teología, y vamos a ver más adelante qué es teología, pero en forma general, la teología es el estudio de Dios con su relación con el hombre. Entonces, para poder entender a Dios y conocerlo, es necesario estudiar la palabra de Dios. Y la teología lo que hace es estudiar la palabra de Dios desde un nivel diferente, y vamos a ver más adelante, que de manera general hay cuatro áreas principales de la teología. Y dice, Jeremías sigue diciendo, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? No que nos alabemos en nuestra sabiduría. No es que si somos sabios, nos alabemos que somos sabios, que si somos ricos en nuestra riqueza, en lo que tenemos. Si lo más importante es en entender a Dios y en conocerlo. Es difícil entender a Dios, pero su palabra nos manda a eso. Por lo tanto, tenemos que cada día ir estudiando y a través de la experiencia y del estudio, vamos conociendo más a Dios y entendiendo de la manera que Él obra. Seguimos. Decía el pastor Pierre Kultial, la teología debe ser una una contemplación de los misterios de Dios. Conocer los misterios de Dios en un espíritu de oración. Si necesitamos dos cosas y la iglesia necesita esto. Número uno, necesita oración y necesita conocimiento de Dios. No nos podemos solamente dedicar a orar y a orar sin conocer la palabra de Dios. Y no nos podemos dedicar solamente a conocer la palabra y a conocer sobre la palabra y no orar. Por eso fue que el pastor Pierre dijo esto. Seguimos. Vamos a ver la definición de teología. ¿Qué es teología? Y vemos que dice que la palabra teología está formada por dos vocablos, dos términos. Número uno es teos, que significa Dios. Y número dos, es decir, número dos es logos, que significa expresión racional. Y que literalmente significa razonamiento que trata de Dios. Muchas personas no quieren estudiar teología porque piensan que se van a desviar. Pero a veces lo decimos o la persona lo dice por desconocimiento. ¿Por qué es teología? Teología es conocer más a Dios. Conocer a Dios y su relación con el hombre. Es un razonamiento que trata de Dios. Y si trata de Dios, entonces debemos de estudiarlo. Teología lo hacemos a diario en cada estudio bíblico. En cada estudio bíblico, en cada escuela bíblica, estudiamos teología bíblica. Porque vamos a ver más adelante que en verdad lo que estudiamos en la escuela bíblica mayormente es teología bíblica. Pero también es necesario y eso se hace cuando se dan las doctrinas. Cuando a un nuevo creyente le dan doctrina, le están dando teología sistemática. Le dicen doctrina bíblica para los nuevos creyentes para conocer las doctrinas. Pero lo que se hace ahí es estudiar la doctrina sistemática. Entonces, si conocemos más de la doctrina sistemática, vamos a dar una mejor doctrina bíblica. Si conocemos más de la teología bíblica, vamos a dar una mejor escuela bíblica. Porque como siempre digo, duramos hasta 10 y 20 años en la iglesia. Y a veces, como dijo Pablo, estamos siempre bebiendo leche y siempre con leche y leche y no profundizamos. Hay temas de la Biblia que no se profundizan, hay temas de la Biblia que no se tocan. Si están ahí es para que nosotros lo toquemos. Si están ahí es para que lo analicemos. Pero como no tenemos o no se tiene el conocimiento para poder explicarlo o para poder entenderlo, se obvia. Pero lo de Dios yo no lo puedo obviar porque la voluntad de Dios es que le entendamos y le conozcamos. Y para conocer a alguien no es solamente una área de su vida. Para conocer a alguien no es solamente un ambiente de su vida. Para conocer a alguien debemos de conocerlo en su totalidad. Y para conocer mejor a Dios debemos de conocerlo en su totalidad. Y la palabra de Dios está ahí. Y mayormente otra área de la teología que no se toca mucho y estuve pensando en esto es la teología histórica. Aunque cuando estudiemos la historia de la iglesia vamos a ver algunas cosas y en el libro Inerrancia Bíblica también se trata en eso. No sé si alguno ha leído algo. Imagino que la mayoría tal vez se fue a algunas contradicciones. Pero aparte de las contradicciones aquí también hablamos de la historia de la Inerrancia. Y la Inerrancia debería de ser enseñada en las iglesias. ¿Por qué? Porque es una doctrina. Y la doctrina de la Inerrancia es que la Biblia es infalible. La Biblia no es inerrante también. Es decir, que no se contradice. Y nuestro fundamento ¿cuál es? La palabra de Dios. Aunque vamos a ver dentro de los sistemas teológicos vamos a ver que hay otros sistemas teológicos que tienen aparte de la Biblia tienen otras cosas. Pero nosotros sabemos que lo fundamental es la palabra de Dios. Y si hay otra cosa otros libros que van a leer también otros libros hay algunos libros que les voy a recomendar en la segunda parte vamos a hablar de eso. algunos libros inclusive el material de teología de introducción a la teología teníamos otro material pero hace mucho este libro lo leí y me gustó muchísimo y la clase la tomé de ahí. Esto que estamos enseñando es de ese libro. Y el libro lo que cuesta es como nueve o ocho pesos y se puede pedir en internet y se lo llevan a su casa. Es un buen libro un excelente libro lo que vamos a ver aquí es una parte de ese libro pero en la segunda parte dentro de los libros que le vamos a recomendar les recomendamos este. Se lo vamos también a enviar para más claridad le vamos a enviar hasta los links cuando le enviamos la clase le vamos a enviar todo eso para que no el poco tiempo que tenemos lo dediquemos en lleno a la clase de hoy. Entonces puede definirse como el estudio que trata directamente de Dios y de su relación con el mundo y el hombre. Eso es teología. El estudio de Dios y su relación con el hombre y su relación con el mundo. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros. Y una iglesia con un buen conocimiento de la palabra de Dios tanto de manera sistemática o bíblica o también histórica y vamos a ver también otra que es la teología práctica porque no solamente es teoría también tenemos que ponerlo en práctica y hay una teología práctica y vamos a verla más adelante. ¿Qué más? Teología es la ciencia de Dios la teología es una ciencia decimos de Dios porque procede de él y sin su iniciativa de darse a conocer no podría haber teología en el sentido estricto del vocablo si lo que conocemos de Dios es lo que él se ha dado a conocer no vamos a conocer la totalidad de Dios no vamos a conocer a Dios en su totalidad aquí en la tierra vamos a conocer de Dios lo que él ha querido que conozcamos y todavía si no hemos conocido lo que él ha querido que conozcamos para que irse más profundo porque a veces queremos conocer más de Dios que Dios me revele que Dios me muestre que Dios me dé visión y todavía no domino lo que él ya ha dado para revelarme entonces concentrémonos primeramente en lo que él ya me ha dado y luego que ya yo conozca lo que me ha dado si Dios quiere que conozcamos algo más no lo va a revelar pero lo fundamental está aquí en la palabra de Dios y por qué hay tantas doctrinas erróneas hoy en día porque la persona en vez de dedicarse a estudiar lo revelado por Dios quiere conocer algo diferente porque quieren impactar a la persona y eso es lo que vende que es lo que vende algo que que sea que impacte las emociones algo que que yo no he visto algo que me sorprenda y mayormente lo que es la palabra de Dios no nos gusta como decía el predicador de anoche que es más fácil un chiste en la misma iglesia celebrar lo que hablarme de la palabra de Dios que había si hasta me duermo que no es el caso de ustedes la teología es una ciencia porque decimos que la teología es una ciencia y que es una ciencia porque como cualquier otra ciencia ella no crea sino que descubre y la teología no va a crear algo la teología va a descubrir lo que ya está aquí no descubre es decir no crea sino que descubre los hechos ya existentes y sus relaciones mutuas una ciencia va a descubrir no va a crear y en la ciencia se va a descubrir los hechos y su relación entre esos mismos que más dice tratando de mostrar su unidad y su armonía en las diferentes partes de un sistema orgánico de verdad si tratando de mostrar una unidad y armonía la biblia no se contradice si tenemos que buscar y eso es el estudio teológico para buscar para descubrir que hay una unidad en la biblia en la totalidad de la biblia porque emana de una sola persona que es dios que utilizó a diferentes seres humanos pero fue el mismo dios y le dio a cada uno para hablar de acuerdo a su época para que en su época lo entendiera aunque hubo muchas cosas que ellos no entendían pero las revelaron como ellos la veían y como ya la entendían en ese entonces y se reveló por eso es bueno también la teología histórica para ver cómo se ha tratado cada una de las doctrinas en las diferentes etapas no es que la doctrina cambia sino es que se va aplicando de acuerdo al lugar Jesucristo cuando enseñaba porque doctrina es enseñanza ¿se acuerdan de esto? doctrina no es eh enseñanza de hombre doctrina es la enseñanza y cuando hablamos doctrina de Dios es la enseñanza de Dios de la palabra doctrina bíblica que la de Dios y que la de Dios hay que ver en la palabra que la de Dios es la espalda que la de Dios es el día que la de Dios es la primera que la de Dios Gracias.